A pesar de haber tenido una historia sin partido, hoy ya me cansé De ver como el tiempo se nos va, sin pensar Por eso amigo mío, me comprometo contigo, vamos a inventar Algo para que esto no acabe mal No puedo aceptar la historia de un fin fatal Tanto amor y tanta gente merecen más Este es el día y hoy me comprometo a ser Tu amigo mi mundo, tu guardia en mi voz, tu paz Antes que comence a los que casen se oscurece Antes que comence a los que casen se oscurece Sé que esto es complicado, mas tu historia ha demostrado que siempre habrá Hombres a los que hay que agradecer tanto bien Pero no es suficiente, se requiere de la gente que tenga la fe En que todo esto marche siempre bien No puedo aceptar la historia de un fin fatal Tanto amor y tanta gente merecen más Este es el día y hoy me comprometo a ser Tu amigo mi mundo, tu guardia en mi voz, tu paz Antes que comence a los que casen se oscurece Antes que comence a los que casen se oscurece En que todo estollows récite a los que casen se ovous Tranquilos solicitaban puras